Palabras para Ule Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un oído interminable Interminable Te sentirás acorralado Te sentirás perdido Solo tal vez querrás No haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella y verás Como a pesar de los pasares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre, solo una mujer Así tomados de uno No son como polvo No son como nada No son nada Entonces Siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Aquí me quedo Aquí me quedo La vida es bella Lo que un día es bella Como a pesar de los pasares Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La vida es bella